Este fragmento fue tomado de un stream de Mao realizado hace un tiempo. Si te gustaría ver los directos y participar en ellos, puedes encontrar el link en la primera línea en la descripción. Ir a los streams es un apoyo increíble para su canal. Ponte a aprender inglés. ¡Ahí voy! A respuesta, amigos, vamos a seguir la cosa. Primero, va, ahora sí, un iceberg del búho, después de un buen rato que no trata de 40 personas que se murieron, cabrón. Amigos, el iceberg del búho. ¡Ya! ¡Ya la verga, ya! Ya que se los haya llamado peligrosos o se hayan considerado inapropiados para que los tenga un niño, los juguetes nuevos no siempre generan reacciones positivas. ¡Saleo, Skate Little! En los últimos años, algunos juguetes han logrado causar una gran impresión por diferentes razones, e incluso varios han llegado a ser prohibidos y descontinuados, por lo que sean bienvenidos. ¡Ey, qué ojo! El Cocoa no reemplaza al Mickey. Pronto van a estar juntos, pero tiene que crecer más el Cocoa. ¡Ah! Yo no tenía que gemir, qué pendejo. Y es el iceberg de los juguetes prohibidos y polémicos, donde daremos un paseo por productos sumamente curiosos que por distintas razones entrarán en este video. Y créanme que hay unos muy, pero muy turbios. Sin mucho más que decir, están viendo a historias del bubo, y empecemos con el nivel 1. Jolly Chimp fue un juguete de los años 50 y 70 creado por una empresa japonesa. Al activarlo, el animal endoquese golpeando sus platillos repetidamente mientras mueve la cabeza, sonríe y castañetea los dientes. Este juguete se hizo muy conocido debido a su complicación de la experiencia y movimientos al ser... ¡Cabrón, me va a dar diabetes! ¡Me va a dar la diabetes! ¡Quita la letra que dice Mau! ¡Ah! Pues eso, por ahí hubieran empezado. ¡Ay! ¡Ay, qué payasos, eh! ¡Son bien payasos! ¡Ay, eh! ¡Ay, hubiéramos empezado, Ash! ...ser activado. También ha sido usado para películas y series de suspenso, terror y drama de gran talla. Hoy en día, es un objeto de colección muy buscado. ¡Buey! ¿Pero cuánto vale? ¿Lo habíamos buscado esa vez? ¿Cuánto valía? Creo que no, ¿sí? Creo que no. Literal, sí es el de Toy Story. Sacaron como uno nuevo, pero creo que el que es caro es el anterior. Pero sí, sí había uno nuevo. A ver, como casi mil pesos. Creo que hasta más, ¿eh? Tacuadops están diseñados para formar una escultura y rociarlos con agua, pero algunos niños se tragaron las pequeñas esferas de colores brillantes. ¡Qué pendejos, güey! El gran problema de esta masa es el efecto de su cobertura química que, según los expertos, puede convertirse en una sustancia muy peligrosa si se la ingiere. ¡Oh, güey! Es que con los juguetes para niños. Si es lo suficientemente pequeño, yo creo que siempre se lo van a comer, güey. O sea, suena raro, ¿no? Pero... O sea, que si los juguetes son chiquitos, pues, o sea, si no son... Si son chiquititos, es muy posiblemente que un niño se lo vaya a comer. Es que suena como... suena raro, pero sí me entienden, ¿no? Se trata de un fármaco llamado GHB. Un medicamento puede provocar coma en poco tiempo, y de hecho, por lo menos... Como que la quise componer y salió igual, güey. Salió igual, pero sí me entendieron, pues. Los cinco niños fueron hospitalizados. Los juguetes. Fitcher Price tuvo que retirar del mercado 10 millones de sus icónicos autos y camionetas Power Wheels en 1998, después de múltiples informes de incendios y lesiones. En total, hubo 700 informes de fallas en la electrónica de los vehículos y 150 informes de vehículos que se incendiaron debido al sobrecalentamiento de la batería. Pues ya ves al pinche salomundo que se compró que era un... McLaren. Y se le quemó toda la verga, se le quemó todo. Si eso pasa con autos reales, de lujo, chingones, de millones de dólares, qué chingados no le va a pasar a tu Power Wheels. Los informes resultaron en daños a viviendas por valor de 300 mil dólares, así como informes de niños quemados y chocando contra objetos cuando no podían detener el vehículo debido a un mal funcionamiento eléctrico. ¡Holy shit! La Ford eléctrica también se le quemó. Algo que seguramente muchos de ustedes conocen son los kits de construcción Magnetics, lanzados a principios de la década de los 2000, que consistían en imanes pequeños y coloridos destinados a la construcción. El producto pronto se consideró inadecuado para los niños, ya que los consumidores se dieron cuenta de lo peligrosos que podían ser los pequeños y coloridos imanes al tragarlos, habiendo por lo menos una docena de casos similares. Güey, pero estaban bien de moda, ¿no? Yo me acuerdo que hasta los quería y todo. Güey, es que volvemos a lo mismo, güey, volvemos a lo mismo. Si es lo suficientemente pequeño, se lo vas a tragar. O bueno, tú no, pero es posible que alguien se lo pueda tragar. Ya que los consumidores se dieron cuenta de lo peligrosos que podían ser los pequeños y coloridos imanes al tragarlos, habiendo por lo menos una docena de casos similares. Si se ve como así sabrosito, si se ve como un dulce. Tienes que pensar, tener la mente como un niño, güey. Te comerías esto, güey. La neta sí, se ve delicioso, güey. Yo me la trago, Mau. Yo me la trago, Mau. Bueno, pues cada quien. Cada quien. Dejen poner doble pestaña para tener las cartas y los puntos y todo eso. Ahí está. Suro Baby Shark es un tiburón de juguete que puede nadar en el agua debido a su mecanismo. Está bien bonito. El problema viene de la aleta superior del animal, ya que debido al plástico duro, puede representar un riesgo de lesiones, pinchazos o laceraciones para los niños que podrían caer accidentalmente sobre el juguete. Es que si algo va a salir mal, si algo puede salir mal, va a salir mal. Hubieron ocho informes de niños que cayeron sobre el mismo. Estamos ahora en el nivel dos. Holy shit, güey. Es que imagínate que este pique es el culo. Gorgán 03 dice, no mames, mi mao, mi prima tiene uno de esos. Quítaselo. Quítaselo. La podrías estar salvando. Si no lo haces, tal vez se pique el Anastasio. O, o, bueno. Si no, porque me imagino que es cuando se sientan. Supongo que lo que te picas es más como el trasero o la espalda, ¿no? Si no, porque, o sea, con los brazos está difícil. O con la cabeza. Así sería más como... ¿Qué haces, hijo de ti? Con sensor de la antiartista pregunta qué haces. Acá no, acá no más, güey. El pie, yeah. En 2007, el grupo de trabajo ambiental anunció que el polvo de huellas dactilares incluido en los kits de juguetes de CSI, laboratorio forense, contenía hasta un 7% de tremolita, que es una de las formas más peligrosas de asbesto. Según su informe, inhalar el polvo una vez podría dejar a los niños vulnerables a desarrollar cáncer de pulmón más adelante en la vida. Nah. Güey, entonces sí era un buen kit de espías, güey. O sea, primero espiabas a alguien y luego le tirabas tremolita en la comida, cabrón. Así espiabas a tu vecino, güey, con el kit de espía, güey. Le veías las huellas, los binoculares, así, ¿qué pedo? ¿A qué hora sale? ¿A qué hora entra? Y luego la tremolita se la tirabas en la comida. Hola, maa. Llevaba cinco meses ahorrando mis puntos del canal para mandar una carta y ya no están. Cara triste. Oye, pero no están desde hace semana y media. Y aparte están desactivadas temporalmente, temporalmente. Porque están las nuevas cartas que ahora son de streaming. ¿Qué haces ahí, Coco? Pelotudo. ¿Tú qué haces? Ay, no. Es que tengo unos paneles alrededor de esta área de la habitación para que no salga el eco. Y de repente veo al cabrón así a putos dos metros de altura escalando, güey. No puede ser, amigos. No puede ser. No puede ser. Necesito una mascota para mi mascota. O sea, para que no se aburra. El 25 de enero de 2000, un niño de cuatro meses en Indianápolis, según informes, se quedó sin respiración cuando la mitad de una pelota de plástico de Pokémon se le quedó pegada en la caja. Burger King anunció una retirada de más de 25 millones de pelotas de Pokémon el 27 de diciembre de 1999. Después de otras dos fatalidades relacionadas al juguete. Y la razón era muy simple. Las Pokébolas presentaban un riesgo de asfixia para los niños menores de tres años de edad. Holy shit, güey. Es que si algo te puedes tragar, te lo vas a tragar. Está muy complicado eso, güey. Siento que es de las cosas que más ansiedad me da de si algún día tengo un hijo o algo así. Es de lo que más ansiedad me da. ¡Ey! ¡Yo! Wolfyard 03 dice bienvenido al mundo de tener un gato. No es como me lo imagino. Pero igual es bonito. También conocidos como zapatos Pogo, botas antigravedad y aniquiladores de tobillos, los zapatos lunares son mini trampolines para pies. Estos zapatos nunca fueron retirados del mercado, pero se sabía que causaban fracturas de tobillo y otras lesiones en las... Nah, esto se ve que full pierdes el líquido de las rodillas, güey. Le pones esto a mi abuela y se muere, güey. O sea, se lo pones tres segundos a mi abuela y hace como el Steve de Minecraft cuando se cae así que... Se le quiebran ahí las rodillas, güey. O sea, no, 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 no. O sea, esto se ve malísimo, güey. Las piernas, de hecho, se reportaron más de 550 casos de fracturas y lesiones usando estos zapatos que sin duda tuvieron un impresionante auge a finales de los 70. ¡Salud! Casi nueve millones de juguetes voladores Sky Dancers fueron retirados del mercado en 2000 después de que llegaran informes de que eran peligrosos cuando se lanzaban al aire. Las muñecas volaron en direcciones impredecibles y llegaron 170 informes de muñecas golpeando... Vimos ya un iceberg parecido a este, eh. Muy, muy parecido, mi estimado búho. ...tanto a niños como a adultos. Pero es que es el búho. No, pero eso da miedo. Pero da miedo. Pero da miedo a la verga. ¿Qué tiene que ver esto con... El síndrome fatal del bebé sacudido? ¿Qué es el síndrome fatal del bebé sacudido? Suena como algo. O sea, agarrar a tu bebé y hacerle... ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es el síndrome fatal del bebé sacudido? ¡Saludos, Dream! Gracias. Pero arriba las chivas. La empresa que fabricó el juguete finalmente incluyó un pequeño folleto en el paquete con consejos sobre cómo los padres podían lidiar con un niño que era violento con la muñeca. Hemos bajado hasta el nivel 3. Me recordó mucho al que estaba de moda ahora, que es como una chingaderita que salta. Y está muy cagado. El mes pasado lo vimos en el super. Y pues sí aplicamos una celda de que... Y el pinche mono empieza a decir que... ¡Justo! Justo, justo así. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué onda, amigos? ¿Qué onda? ¡Feliz Navidad! Digo, todavía falta un chingo, pero la razón por la que estamos vestidos así es porque ahora sí va a haber un sorteo para los suscriptores de los canales de YouTube. Siempre se quejan de que todos los sorteos se van para los suscriptores de Twitch, pero pues es que, la neta, dan dinero al mes, entonces, ¿cómo quedarles mal? Pero ya me harté de ser clasista. No más clasismo, ¿va? No clasismo, no. Y ahora, este sorteo va para todos los que me sigan en mis redes sociales y principalmente para ustedes que ven los videos. No tienen que ser suscriptores de nada, no tienen que pagar nada, simple y sencillamente seguirme en mis redes sociales. Porque esta Navidad, bueno, unos días antes, tienen tiempo para participar. ¿Qué ibas a dar? No sé. Se va a ir un Xbox Series X, un PlayStation 5, un Nintendo Switch y 10 tarjetas de Amazon de 25 dólares para varios de ustedes. Sin embargo, si vemos mucho apoyo en el sorteo y vemos que muchos de ustedes están participando, vamos a agregar más premios para que muchos queden complacidos. Estos sorteos son 100% reales. En ocasiones anteriores van a estar viendo fotos. Ya hemos entregado premios. Hasta los he entregado personalmente si es que no me queda muy lejos. Esto es un agradecimiento por seguir mi canal y por ser siempre fieles del contenido, estar suscritos, las notificaciones activadas porque me imagino que las tienen, ¿verdad? Lo único que tienen que hacer es entrar al link que está aquí abajo en la descripción e iniciar sesión con sus redes sociales, con alguna de ellas para comprobar que efectivamente son seguidores del canal. Y no más, no hay dinero de por medio, no hay nada. Así que participen, confíen, sin más que decir, ¡Feliz Navidad! El laboratorio de energía atómica Hilbertu 238 era un juguete radiactivo real y un juego de aprendizaje vendido a principios de la década de 1950. Algo bien. El juego venía con cuatro muestras de minerales que contenían uranio, autunita, torvernita, uraninita y carnotita, así como un contador de radiación y varias otras herramientas. Todo eso da un licuado, güey. ¿Qué tal ha de estar, cabrón? Creo que no es necesario decir por qué este juguete fue tan polémico y la revista Radar lo calificó como uno de los diez juguetes más peligrosos de todos los tiempos. Las bolas mágicas de Nestlé fueron retiradas de las tiendas en 1997, tras lo que la empresa describió como un problema técnico y legal no resuelto. En resumen, las bolas de chocolate huecas contenían pequeños juguetes con los que al menos una docena de niños se atragantaron, lo que provocó su retiro del mercado. Pero con su retiro del mercado, pequeños juguetes con los que al menos una docena de niños se atragantaron. Ah, claro, se atragantaban con el juguete. Yo dije, no mames, si me hace que se atragantaban estos güeyes con la pinche... Este... ¿Sabes? Con la pinche bola está muy grande, cabrón. Ni en la boca entra. O sea, no sé que tengas un pinche hocicote así como de Lisbeth Rodríguez, así un bocón, güey. No entra, pero si es con el juguete, ahí sí, ahí sí. Que provocó su retiro del mercado. Entre el otoño de 2002 y el verano de 2003, se vendieron 20 millones de Jojo Water Balls en Estados Unidos. Pero muchos padres se preocuparon por la seguridad del juguete. Comenzaron a llegar informes de que los niños... Pero si se ven bien vergas, qué pedo. ...se quedaron sin respiración después de que les envolvieran el juguete pegajoso alrededor del cuello. Algunos niños también decidieron beber el agua del interior, que a menudo contenía brillantina y otros elementos. Pero se ven bien vergotas. What the fuck? En 2009, se lanzó a Wayne Thompson, la primera muñeca abandonada que no tenía hogar, según su historia de fondo. La muñeca se vendía por 95 dólares y era de edición limitada. Súper cara, ¿no? Aunque algunos elogiaron a la muñeca por mostrar conciencia de lo que está pasando en el mundo, la muñeca también fue criticada por muchos padres debido a su naturaleza cruel. Algunos defensores de las personas sin hogar elogiaron la muñeca hasta que se dieron cuenta de que no se estaba utilizando como un dispositivo de recaudación de fondos para personas sin hogar, como se había prometido. Oh, nomás uso de qué técnica para dar lástima a la verga. Que dice, hey Mau, dijiste que en esta no se iba a tratar de gente que se moría cada rato, pero ya van 20 niños ahogados. Ya sé, güey. Yo también pensaba eso, güey, pero es que al búho le mama, güey. O sea, el búho, si te dijera iceberg de los días es que se murieron más gente. Parte 1, este día se murieron 7 mil, al día siguiente 8 mil, parte 2, se murieron 90 mil, parte 3, se murieron 375 mil, ¿sabes? No, 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 a la verga, güey. Yo también dije de que no, pues nomás va a hablar de los juguetes, pero no. Si está diciendo más. sin duda uno de los más turbios y extraños del video es el narval vengador. Este juguete venía con un narval, un colmillo desmontable y un pingüino. Como pueden ver, la idea del juguete era mostrar cómo el animal cazaba sus presas. También se tiene la opción de conseguir el juego que tiene cuatro colmillos desmontables, uno de los cuales es que sí se ve bien tétrico, güey, pero... Güey, es que la naturaleza no es bonita, o sea, siendo sinceros, la naturaleza no es bonita. Rojo sangre, además de traer un koala y una foca adicionales que pueden ser ejecutados por el narval. Holy shit. Llegamos al nivel 4. Es la realidad, güey. Güey, ¿cómo es un narval en persona? ¿Un nahual? Nahual. ¿Monodon? Ay, es que sí da miedo esa madre, güey. Vete a la verga, sí da miedo esa mamada, güey. No, hombre, a la verga, güey. Un pinche picotazo de esos y te carga toda la chingada, güey. Venga tu madre, sí da miedo esa madre, güey. Miren, ahí les va una foto. A la verga, mira nada más, güey. Su puta madre, güey. No, hombre, güey. Imagínate. Qué aterrador, ¿no? A la verga, iba a decir algo bien marrano, güey, pero... Su puta madre, sí da miedo. Está bonitos. Lanzadas en 1996, las muñecas, Snack Time Kids, tienen mandíbulas mecánicas que funcionan con baterías que se mueven cuando la muñeca recibe los alimentos de juguete de plástico que vienen con ella. Pero según un informe de 1997, a veces el pelo o los dedos de los niños también se quedaban atrapados en las bocas motorizadas de las muñecas. Una publicación informó que a una niña de 7 años se le atascó el cabello en la boca de su muñeca y los rescatistas tuvieron que liberarla del juguete. El Splash of Water Roque fue retirado del mercado en 1997 después de que se informó que el cohete podría explotar al llenarse de agua. El retiro afectó a 67,800 unidades ya en el mercado que te explotara en la cara, güey. ¡Ah, la verga, güey! Sí, claro, o sea, un pinche, ¿cómo se llama? Un plasticazo así bien metido en el ojo, güey. ¡Fa, shit! Como el perrito ruso con la botella. Magic Pesto fue clasificada como una pistola auténtica debido a su peligroso mecanismo. Este juguete es de finales de los 40 y existen muy pocas unidades de segunda mano debido a que se retiró enseguida. La razón es muy simple pues esta pistola lanzaba bolas de ping pong usando explosivos químicos de verdad con una gran fuerza y velocidad. Se ve vergas. Pero si yo lo veía bien vergas. Se veía divertido, ¿eh? Si yo lo veía bien vergas, ¿qué pedo? En 2014 un juego de juguetes de limpieza se volvió viral. El juego, llamado Cosas de chicas constaba de cosas como un recogedor y una escoba que los niños pueden usar para fingir que limpian. ¡It's girl stuff! ¡Oh, shit! El empaque morado y rosa del juguete estaba cubierto de flores y el símbolo de género femenino. Varias personas ¡Sí, luego! ¡Ah, el símbolo! ¡Sí, es verdad! El símbolo del sexo femenino, güey! Las expresaron su decepción por el hecho de que los productos de limpieza falsos parecían estar etiquetados y diseñados específicamente para niñas. ¡Hell no! ¡Me van a afunar, Mau! Yo no he dicho nada, mira, no he dicho nada, la verga, no he dicho nada. Nomás dije ¡Hell no! ¡Esa fue mi reacción, güey! Fue una sorpresa cuando en 2007 se descubrió que el juego de cartas Popstar de Hannah Montana contenía más de 75 veces el límite legal de plomo permitido en un producto. El plomo es muy venenoso y al cuerpo humano le resulta difícil descomponerlo ocasionando daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Curiosamente, las autoridades no pudieron exigir la retirada del producto por un tecnicismo ya que se descubrió que el plomo estaba en el revestimiento de vinilo de las cartas y no en la pintura en sí, algo que no iba en contra de las regulaciones estadounidenses en ese momento. Y finalizamos con el nivel 5. Plato o plomo, güey. Eso del plomo es medio reciente, ¿no? O sea, de que quitaron todos los juguetes que tuvieran plomo y así. O sea, según yo, oye, el pinche Cocoa ya se rindió a la verga, mira. Ya, se dio por vencido. Ahí está. Ya, se dio por vencido a la verga. Ya dijo, ya la chingada, ya me cansé de cagar el palo. Ya me cansé de cagar el palo, ya. Ya la puse, en verdad, puse. Gernión Bajones quiere ver la puse. Se va a levantar en 5 minutos, yo también creo, eh. En el año 1993 se presentó la línea Air Rain Magic Barbie que buscaba mostrar a Barbie y sus amigos con un look más vanguardista, con ropa de moda y peinados más estilizados. En específico, el que de esta línea traía reflejos rubios en su cabellera, es el Mao, mírenlo, es el Mao. Una camisa morada con un chaleco, un arete en su oreja izquierda y un pendiente circular dorado. Este detalle desataría la popularidad y la controversia en diferentes mercados. Pronto diversos grupos de padres de familia en Estados Unidos comenzaron a quejarse de que este Ken era en realidad un gay estereotípico disfrazado. ¡Oh! Dios, ¿qué está diciendo, güey? Yo la verdad perdí mi arete, güey. Tenía aquí de este lado un arete. No sé si se ve. Y lo perdí a no sé dónde. O sea, compré dos, ¿no? Porque los aretes generalmente de mujer pues vienen de a dos. Entonces, perdí el primero, perdí el segundo, los dos los perdí en la cama, pero todavía tengo este. Este sí lo tengo desde hace un buen. Pero este sí murió. O sea, murió, murió. Pero de ahí en fuera tengo todas las características de de este Ken, amigos. Tengo todas las características, todas y cada una. La ropa, el diseño de la cabellera y en especial el aro que portaba en el cuello el muñeco que algunos compararon con ciertos juguetes sexuales. Hicieron que los hombres gay de los años 90 compraran el modelo juguete en números récord para así tenerlo en sus colecciones. La neta se ve chingón el Ken, güey. En 1999 ¡Hala! Este es el tarzán de la chaquetita, güey. Este está bien vergas, güey. Este está bien, vergas, güey. Disney lanzó un muñeco de Tarzán. Aparte el pinche de Tarzán está bien encuerado, güey. El muñeco inspirado en la película emite un sonido de llamada a la jungla y también es capaz de mover el brazo hacia arriba y hacia abajo. El empaque original del juguete permitió a los compradores probar las características del mismo y los consumidores notaron que cuando Tarzán realizaba estos movimientos parecía estar autocomplaciéndose de forma sexual. Oh, shit. En los años 2000 se presentó a Bebé Glotón un juguete diseñado para que los niños imitaran el acto de amamantar a un bebé. El juguete viene con un sujeto. Que sí está muy cagado, pero creo yo que el Tarzán no era el único juguete que hace eso, o sea, siendo que ya he visto en repetidas ocasiones diferentes juguetes que hacen ese tipo de cosas, que como movimientos como chaqueteros, ¿no? Y aparte, pues qué riatón el del Tarzán porque lo hacía de que hasta acá arriba, cabrón. No, hombre. Con pechos en forma de flor que la muñeca no puede solucionar. Cálmate. Cálmate, cabrón. La misma también está diseñada para emitir sonidos de succión y eructos. Algunos padres en Estados Unidos estaban enojados con la muñeca porque pensaban que obligaba a las niñas a crecer demasiado rápido y algunos incluso sentían que podía promover embarazos jóvenes. Que sí está raro, la verdad, eh. O sea, no creo que promueva como tal embarazos jóvenes, pero sí está un poco extraño, sinceramente. Yo siempre he pensado que está raro. O sea, entiendo que los niños juegan como a imitar ciertos aspectos de la vida adulta, como jugar a la casita o a hacer limpieza o a lo que sea que se dediquen sus padres o lo que sea. Y también, de repente, juegan como a los bebés, como a que tienen bebés. Pero está un poco raro, la verdad. O sea, la verdad, sí está raro. Justo habíamos hablado de esto en otro iceberg, que está raro. O sea, que no sé si habría que proponer nuevos juegos como para los niños, ¿no? Que, pues, tal vez se traten de cosas más momentáneas respecto a su edad. Dora Aquapet fue un juguete que servía para jugar en el agua con las figuras de la popular serie infantil Dora la Exploradora. Saludos, Talon, Talon y 7J, muchas gracias. El juguete fue retirado del mercado al poco tiempo de ser lanzado debido a las quejas de numerosos consumidores debido a la forma del contenedor del producto, la cual parece hablar por sí sola. Consumidores debido a la forma que fue retirado del mercado al poco tiempo de ser lanzado debido a las quejas de numerosos consumidores debido a la forma del contenedor del producto, la cual parece hablar por sí sola. ¿Por qué, buvo? ¿Pasa que nos... ¿Por qué le salió una música antes? ¿Qué fue eso? ¿Por qué antes de que saliera le salió una música? ¿Por qué? Basada en las muy famosas películas de Harry Potter, Mattel lanzó la escoba mágica Nimbus 2000 para que los niños pudieran simular que volaban tal y como se hacían en las películas. Pero está bien vergas. El problema vendría cuando comenzaron a aparecer en las tiendas de juguetes para adultos. Pues no estar... Ah, o sea... Ah, ya entendí. Juguetes sexuales, ¿no? Diría, pues es que también los adultos son fans de Harry Potter porque, o sea, también lo comprarían pero no, ya entendí. Con juguetes para adultos se refiere a juguetes sexuales, ya. Es que no había entendido. No me había subido el agua al tinaco, perdón. La razón era más que turbia ya que el juguete funcionaba con pilas y vibraba cuando se colocaba entre las piernas. Oh, shit. Los padres comenzaron a quejarse de gran forma y advirtieron a otros que no pusieran pilas al... Pero que escobón, cabrón. Pero que escobón, güey. ...el juguete ya que podría generar sensaciones no buscadas en sus hijos. ¡Hala! Por ahora eso ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado del video y si fue así una suscripción me ayudaría bastante. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram que están viendo en pantalla donde hablo con ustedes y les comparto adelantos. Y esto fue Historias de Hugo. Nos vemos en la próxima y adiós. Estuvo bueno, eh. Siento que fue simple, rápido, conciso, directo al grano. Ya desapareció el coco otra vez. Se ha de haber metido a su cama o algo. Cocoa is lost. Cocoa is lost. Ya se despertó. No, se debe haber metido a su cama. O luego también se mete como al fondo de... O sea, como abajo de las escaleras hasta el fondo. Supongo que porque está como calientito. Holy shit, güey. Primer stream feo, Mau, que veo. ¿Cómo que feo? ¿Cómo que feo, güey? ¡Feo! Tu papá, güey. ¿Cómo que feo? Cuidado, Mau. Cocoa está planeando cómo cortarte la yugula. Sí creo, güey. Holy shit. Sí creo, güey. ¡Tigres! ¡Tigres! ¡Ra, ra, ra! ¡Saúl Gol sin guión bajo es Tigres! Güey, me cae esa carta, güey, porque no me gustan los Tigres, güey. Si tuviera que escoger entre equipos de Monterrey, elegiría a los rayados, güey.